Muy buenos días. El régimen bolivariano parece que también ha llegado a Italia, como lo oyen. Hay escándalo en Italia por la noticia de que el régimen de Maduro financió el movimiento cinco estrellas que hoy gobierna Italia. Al parecer, según informaciones del periódico español ABC, el gobierno venezolano envió tres millones y medio de euros al consulado de Milán para sufragar el partido del cómico Bepi Grillo, quien, como saben ustedes, es el ideólogo del 2016. Bueno, pues el movimiento cinco estrellas tiene una corriente revolucionaria de inspiración ecologista, antiimperialista y europeísta. Y esos tres millones y medio de euros fueron enviados, que imagínense, un diplomático de Milán actuó como intermediario. Hay que tener diez de los vención de Giuseppe Conte del movimiento cinco estrellas. Así que no estamos de los fondos reservados administrados. ¿A quién? Ahí viene el nombre. El que por entonces era ministro de Interior Tarek El Aysami. Nada más y nada menos. Pregunto, ¿será por eso que quizás el gobierno de Roma, junto a Chipre y Eslovaquia, no reconoce la legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela? El episodio del Grupo Español Podemos, que hoy precisamente también está en el poder. Y por último, ¿hasta dónde llegan de verdad los sentados del régimen bolivariano, que se extienden, ya sabemos, a países como Argentina, Bolivia, Cuba, España y ahora Italia? Bueno, entonces, la situación europea que nos plantea con una claridad con la que siempre.